la inasistencia de los generales involucrados en el ocultamiento del informe de la investigación de la Dirección de Antinarcóticos y voy a señalar cuáles son los ausentes y ustedes pueden ver también ahí en la pantalla. Primero, el General Giovanni Ponce, quien fue el director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional y que habría canjeado que no salga de las filas policiales después del caso de la señora María Belén Bernal para no revelarle al país sobre esta información que ha puesto en riesgo la seguridad de los ecuatorianos, la paz y la estabilidad democrática. Segundo, el General Mauro Vargas fue otro de los grandes ausentes, quien dirigió los servicios de la inteligencia policial. Tercero, pese a tres requerimientos de comparecencia, la ex comandante general Tanya Varela. Como quinto elemento, voy a señalar, porque como dicen que no hay pruebas, pero las pruebas existen y por eso Lazo debe ir a juicio, el Teniente Coronel Erazo quiso asistir a la Comisión Ocasional y sus superiores, empezando por el Comandante General Fausto Salinas y el Ministro del Interior, Juan Zapata, se nega